Buenas tardes, estamos esperando que ingresen todos los profes. Ahí está Facundo, tu interprete. Estaba preocupado porque nos veía todos y no te veía, no te encontraba a vos. Me había olvidado de mandarle el enlace, pequeño detalle. Ah, a Silvina también. Nos olvidamos de enviarle a Silvina el enlace, recién me lo pidió. Ay, perdón Silvina. No pasará. Son muchas cosas a tener en cuenta. Hola Septimio, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo andás Miriam? Muy bien, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Quería hacerte una consulta. Sí. De la escuela yo me están pidiendo un certificado de asistencia al curso, porque estamos dando hasta seis y un poquito más de la tarde. Yo mandé un correo. No sé si van a extender certificado por los dos días. Habíamos pensado emitir la certificación cuando hagamos el encuentro presencial. Claro, pero la secretaría de la escuela me pide para presentar antes. O sea, no podemos esperar hasta el día del curso presencial. Buenas tardes, Ana Elizalde de Gualeguay. Bueno, en mi caso también, yo trabajo los días, el primer encuentro fue un día jueves y teníamos clases a las cinco de la tarde y también nos pedimos la constancia de asistencia ese día. Por eso, si por ahí ustedes nos pueden extender la constancia. ¿Podemos hacer Belén en estos casos excepcionales y contatando de que estuvieron? Yo, disculpame, ¿sabés lo que presenté? Hice una captura de pantalla a la asistencia y le mostré eso a la jefa de personal del profesorado porque era el único comprobante que tenía de que había estado. Pero, porque me pedían que presentara algo. Aún haciendo... Ajá, perdón, Belén. La verdad, digamos que el año pasado cuando hemos dicho que capacitaciones virtuales no tendríamos certificado de asistencia justamente por la virtualidad misma. Cuando es presencial, sí, digamos, se le da la constancia de asistencia. Y cuando hemos hecho las capacitaciones virtuales el año pasado, lo que le decíamos que el certificado de cuando se finaliza y se aprueba el curso, ahí tiene la fecha de todos los días que se cursaron. Entonces, eso sí se puede presentar como certificado de que en esos otros días también estuvieron presentes. No sé si me explico. Aún presentando la licencia 16, Cali, solicitan la constancia, chicos, Alejandro y Ana. Sí, sí, sí. Mañana voy a ir a hablar bien porque el día anterior, el jueves anterior, no tuve problemas. Pero ahora, hoy me dijeron. Están con otras cosas y se acordaron hoy de decirme eso. Pero en aquella oportunidad, el jueves, no me habían pedido nada. Yo, como te digo, el día jueves hice una captura, para el encuentro anterior, hice una captura de pantalla de la asistencia y les mostré eso para tener un comprobante porque no tenía que adjuntar a la planilla. Pero eso es cada dirección y cada escuela. Pero bueno, como nos inscribimos, nosotros tienen que estar listados de inscriptos, que estuvieron presentes el otro día, que yo me puse presente, que estuve, debe estar ahí el listado, ¿no? Pero bueno, mañana lo charlaré y mandaré un correo. Bueno. Hoy a la mañana envié correo, ahí, no sé, ahí será. Sí, y pidiendo eso. Bueno, esperemos el curso. Pero va con lo que dice la profesora Ana y cualquier cosa, comunicate por correo, ¿crees? Muchas gracias. Vamos por ochenta y cinco. Vamos por ochenta y cinco. Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, dale, gracias. 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 Así que le voy a pasar la palabra a Silvina y nos acompaña Belén, la directora de Educación Física, nos acompañan supervisores de nivel primario. No veo si se ha podido conectar a conectar alguno de secundaria, pero si es así, después lo voy a informar. Silvina, ahí hay parte del equipo técnico pedagógico de la Dirección de Educación Física, también acompañándonos. Y, obviamente, Guillermo, detrás de todo este trabajo de creación del aula, aceptación de todos ustedes y todo lo que es lo administrativo, lo administrativo que nos permite desarrollar esta jornada. No sé, Belén, si vos querés hablar o directamente le pasamos a Silvina. Bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar nuevamente en esta segunda jornada de la capacitación. Agradecer a los supervisores que siempre nos acompañan. Y creo que, para no perder más tiempo, podemos elevar a Silvina para comenzar lo que realmente venimos a escuchar. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Me hacen así? Bárbaro. Justo cuando somos 100. Bueno, van a ir entrando de a poquito. Darles la bienvenida. Gracias por estar coincidiendo otra vez en el tiempo. Sé que están dando clase. Bueno, los lunes a veces son demasiado lunes y uno corre como loco, pero bueno. Ahora nos sentamos un rato para conversar. Vamos a utilizar la misma dinámica que el otro día. Todos los micrófonos cerrados para evitar que no nos escuchemos o que haya interrupciones. Y en el chat, lo que quieran comentar. Y Miriam me hace la voz de todas y todos ustedes. Así, cualquier cosita, paramos, volvemos, lo que haga falta. Veo que están grabando. No me di cuenta el encuentro primero, si lo habíamos podido grabar. Lo cual, buenísimo, porque así sirve como material para revisar en el caso de que les haga falta. Sí, Miriam. Lo tenemos grabado, Silvina. Perfecto. No presté atención y cuando vi ahora digo, ay, puede ser que el anterior también lo hayan grabado. Bueno, mejor así. Sí, generalmente las presentaciones después las subimos al YouTube del consejo y compartimos el enlace como para que esté disponible, para que los profesores lo puedan volver a ver y escuchar. Buenísimo, buenísimo. Así que, bueno, un gusto encontrarnos nuevamente. La idea de hoy es retomar un poquito lo que trabajamos en el encuentro pasado con algunas tareas que teníamos, que habíamos previsto y que también las vamos a recuperar en el encuentro presencial que tengamos. Así que no las tiren, déjenlas guardaditas que además de hoy las vamos a utilizar como insumo en el encuentro presencial. Y el foco del temario de hoy tiene que ver con la evaluación en el marco de la planificación. No porque sea al final, en el tiempo, pero sí se dio segundo porque entendíamos que primero había que empezar pensando en este enfoque sobre la pedagogía y la didáctica, y en un abordaje más macro, en el que la evaluación es parte de la planificación, pero que necesita un encuentro exclusivamente para profundizar. Es un tema complejo en el que podemos tener muchas perspectivas, así que, bueno, vamos a estar atentos a esto. Si hubiera algunas preguntas o algo que quisieran que retomemos del encuentro pasado, tenganlas a mano porque, bueno, las vamos a poder recuperar. Yo, como la otra vez que compartí pantalla con ustedes y, a ver, por aquí, ahí voy, voy a compartir un cuentito que me gusta iniciar siempre con algún cuento. Así que, bueno, vamos a arrancar con la historia de los loros. ¿Ustedes están pudiendo ver ahí mi pantalla? Sí, Silvina, se ve perfecto. Perfecto, bueno, manos a la obra, entonces. Entonces, por las calles de una ciudad, un hombre detenía a los transeúntes y llamaba a todas las puertas y decía, ¡Vendo un loro, señor! Pero no tenía mucha aceptación. La gente le respondía, no tengo tiempo para cuidarlo, no me gustan los animales. Eran algunas de las razones que el vendedor de los loros recibe. Me gustaría comprar alguno, dijo por fin una mujer. Pero quisiera saber si son loros que aprenden lo que uno les enseña. Se lo doy garantizado, señora. Usted puede educar a estos loros maravillosamente bien, le aseguró el vendedor. La señora compró dos loros. Y el vendedor siguió su camino. La señora se puso en la tarea de educar a su yunta de loros. ¡Qué rica la papa! ¡Buen día, señora! ¡Dame la patita! La mujer estaba maravillada. Pero al día siguiente, su alegría se interrumpió bruscamente. Los loros se habían volado. Y comenzó la búsqueda desesperada. La mujer llamó a la puerta de todos los vecinos. Revisó los patios, las plazas, para ver si su loro estaban en algún árbol de los alrededores. Hasta que, al caer la tarde, los dos loros regresaron. Sobre un pequeño árbol, en el patio de su dueña, se oyó una voz. ¡Qué rica la papa! ¡Dame la papa! El hambre los había traído de regreso. La señora se acercó al pie del árbol con el alimento. Los loros descendieron a comer felices. Pero la señora pensó, ¡Debo poner un límite a esta situación! Para completar la educación de los loros, había llevado consigo una tijera y le cortó las alas. Desde aquel día, no tuvo más problemas. Sus loros estaban perfectamente educados. A los ojos de la señora. Voy a dejar de compartir. Y inicio con este cuento, porque me ayuda a pensar en dos cuestiones fundamentales sobre las que queremos profundizar hoy. Primero, en el cuento dice que los loros se fueron y volvieron cuando tuvieron hambre. Y en ese hambre pienso en la necesidad, en descubrir el apetito por el aprendizaje, por la educación, porque podamos como docentes y educadores fomentar en nuestros estudiantes ese deseo, ese hambre de aprender. Y por otro lado, cuando hace la ironía de decir los loros, cuando les corta las alas y dice los loros estaban perfectamente educados, pensamos, pienso, en paradigmas, un poco arraigados en las escuelas en las que, si nuestros alumnos no generan inconvenientes, dicen, los loros no presentaron más problemas, no se escaparon más. Podamos hacer la reflexión de si ese silencio, esa falta de vuelo, es un problema más serio para nosotros. Sacar en nuestros estudiantes ese deseo de aprender, ese deseo de preguntar, esa inquietud de querer. Y esto de cortarle las alas como una analogía de a veces pensarnos cuando nosotros nos quedamos como escuela, como institución, como educadores sin respuestas, a veces cortamos el deseo de aprender. Y es cortar su vuelo en ese sentido. Entonces me gusta empezar con ese cuento porque creo que tenemos que poner la mirada en que cuanto más, volviendo un poquito al desorden pedagógico que habíamos hablado en el primer encuentro, cuanto más movimiento generemos, podemos motivar mucho más el aprendizaje y ese hambre y ese deseo de aprender. Me interesa habilitar preguntas en este momento respecto del encuentro pasado antes de retomar las tareas para quedarme tranquila de que el abordaje teórico del año pasado, sentime a mí, del encuentro pasado quedó más o menos comprendido, de todas maneras en el encuentro presencial también vamos a poder conversar temas que pueden haber quedado a lo mejor con algunas dudas, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta sería el momento ahora, levantando la mano. Acá Diego tiene la mano levantada, pero me parece que fue cuando saludó al principio nada más. Diego ve María, Marga Rique ha levantado la mano. Marga, vos estás por ahí, podés abrir el micrófono y hacer tu pregunta. Hola, hola. No, yo también saludé porque no podía ingresar. ingresé medio tarde, escuché la mitad del cuento de los loros, pero algo entendí. Bueno, después se los comparto, así lo tienes. Sí, por eso. Gracias por tu saludo y no me quiero extender en el tiempo si no llega a haber preguntas ahora puntuales, puedo seguir, pero que no quería dejar de brindar la posibilidad. Silvina, yo creo que hace referencia a que el otro día cuando estábamos terminando, muchos colegas escribieron en el chat lo clara que fuiste con los conceptos y lo práctico de los ejemplos que brindaste. Quizás por eso no no han quedado muchas dudas de lo que ya estuviste trabajando. Bueno, fenómeno, mejor así, en el encuentro presencial cuando hagamos, porque va a ser taller, estos dos son más seminarios, el del encuentro presencial va a ser taller, cuando ustedes pongan manos a la obra para redactar acuerdos, para redactar objetivos, para pensar en planificaciones, para pensar en rúbricas, ahí quizás surjan dudas y las vamos a poder trabajar. Bueno, vamos a ir con, vuelvo a compartir pantalla, retomar un poquito las tareas pendientes que teníamos, que no eran tantas, o sí, no lo sé, vamos a ver. Bueno, ahí vamos con el monito, ¿lo ven al monito? ¿Sí? Sí, sí, bueno, la primer consigna era que ustedes desde el encuentro pasado al día de hoy puedan reflexionar, mirar sus propias prácticas, preguntarse acerca del contexto, del tiempo y de las consignas en que trabajan, ¿sí? Esa era la pregunta inicial, la tarea inicial, llevarse reflexiones, cuestionamientos hacia el interior de sus prácticas, pensar en la diversidad, en las aulas heterogéneas, en la diversidad de trayectorias escolares y de las trayectorias reales que tienen nuestros estudiantes, pensar en este 2022 y en el desafío que nos hizo la pandemia y la presencia del COVID, reorganizar la escuela, la enseñanza, nuestras clases híbridas, revisar con otros colegas, colegas de otras áreas, con los equipos directivos, revisar la evaluación, pensar en términos de posibilidades de acceso, de revincular a estos estudiantes que durante la pandemia no pudieron estar vinculados de igual manera que otros compañeros, pensar en el tratamiento educativo que queremos dar para este 2022, cambiar la mirada en términos democráticos y en ese sentido cómo veo la escuela en este nuevo contexto, cómo veo mi rol docente, preguntarnos quiénes son nuestros estudiantes, cómo aprenden, cuáles son sus intereses, cuáles son sus entornos culturales, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, la misma propuesta para todos nuestros estudiantes en la escuela, si es una posibilidad o no, qué variedad de estrategias presentamos en un ambiente flexible como es el actual contexto, pensar en la planificación, en los entornos educativos, en los usos de los espacios y en cada clase con el propósito pedagógico que cada uno de ustedes partiga como principal. Pensar las consignas, habíamos hablado de consignas auténticas y significativas cuando desafiaba a utilizar variedad de recursos, a variedad de respuestas correctas, a que los intereses sean nuestras consignas relevantes para los intereses y las vivencias de nuestros estudiantes, que estén ancladas al contexto del mundo real, ¿sí? No las voy a revisar a todas porque lo charlamos la vez pasada, pero habíamos pensado en un registro visual, una visual thinking que se puede definir como una técnica metodológica que sirve para organizar y representar pensamientos por medio de dibujos, palabras claves, ideas fuerzas, ¿sí? Cada uno de ustedes había elaborado la suya, la invitación el día de hoy es que la continúen haciendo a lo largo de esta conversación, vayan haciendo su pensamiento visual en registro porque lo vamos a aprovechar en la clase próxima. Ahora el que lo tenga ya les voy a pedir en un ratito que me lo muestren con la camarita. Habíamos hablado de 3, 2, 1, ideas claves. ¿Sí? Propósitos pedagógicos que ustedes podían identificar o del entorno educativo o del uso del tiempo y los espacios. ¿Lo habrán hecho? Así podemos compartir algunos y pudimos ver una clase de Melina Furman que hablaba sobre la metacognición, sobre los niveles de aprendizaje, sobre la importancia de las consignas. Esas fueron las tareas. Voy a dejar de compartir para ver si tenemos alguna síntesis visual. El que se anima la puede mostrar así, en el, así nomás, porque después las vamos, así, que se vean nomás ahí. A ver las camaritas, a ver si veo alguna. Nadie la tiene a mano. ¿No? Yo la estoy buscando porque recién llego a mi casa. Ay, bueno. Joana, ahí te veo. Fenómeno. Váyanla haciendo. Es un recurso interesante que les va a servir. Hola, yo la fui haciendo a medida, hoy vas hablando de la clase anterior, pero es una libretita muy pequeña, así que es bastante extenso porque hice todo un, este, una mirada de todo lo que vos nos ibas comentando. de El disparador que fue el, el cuento. Me da risa los dibujos que hice. Acá muestro algo, no sé si se ve porque encima lo hice con verde. Sí lo vemos, sí lo vemos. No se lo olviden el día del presencial, ¿eh? No se lo olviden. Es una libretita, me fui como haciendo un reconto de todo lo que ibas diciendo, es bastante extenso. No sé si se entiende algo. Ah, se ve, se tiene que entender para vos. Estoy desde el celular. Sí, se re ve y es un insumo para el trabajo en taller que vamos a hacer, así que no se lo olviden. Lo iba a poner, lo iba a pegar en un afiche pero lo hice de los dos lados. No me di cuenta. Bueno, algo así, eso es, y bueno, después está el final ahí y la tareita que nos diste. Escribí algo. Eso. Bien, bueno, los que no se animan a mostrarlo o a lo mejor todavía no lo tienen del todo resuelto. Traten de hacerlo porque es una herramienta para ustedes que les va a servir, que les va a ser muy útil en adelante para cualquier otro espacio en el que quieran utilizarla. Es una herramienta metacognitiva. ¿Sí? Yo acá hice, lo que hice fue tomar nota un poco de lo que habíamos hablado. Ahí está. No hice los dibujos, no los hice todavía. Lo que sí me dibujé es el juego ese que explicaste de las cuatro esquinas, que está bueno como para hacer la clase. pero después son todas notas que sí, por supuesto que lo vamos a llevar. Es nuestro machete para el presencial. Claro, exacto, es un machete, tal cual. Bueno, buenísimo. Han podido registrarle el 321, también lo vamos a utilizar en el presencial. Ok. Así que lleven, lleven material porque va a ser mejor que tener que producirlo ahí. O sea, usarlo lo vamos a usar y si ya lo tienen vamos a poder utilizar otras dinámicas más ricas que tener que demorar tiempo en hacerlo. Así que aprovechen y lleven todo. Y hoy también tomen apuntes y tomen palabras claves porque al final de la jornada vamos a hacer una actividad. ¿Sí? Ok. Bueno, vuelvo a recuperar, vuelvo a, a compartir pantalla y voy a ir a un trabajito. A ver, este ya lo vimos, lo voy a poner acá. Vamos a arrancar pensando en evaluación antes de profundizar en los conceptos más fuertes. ¿Sí? Cuando, cuando hablo de la evaluación, o al menos pregunto en educación física o veo planificaciones docentes, no digo que sean todos, pero sí sé que son la mayoría de los casos, la estrategia de evaluación es la observación directa. Cuando yo le pregunto a un profe, el profe, ¿cómo estás evaluando? Y dice, y yo observo. Lo cual está muy bien, es una técnica, es una estrategia que sirve, pero en algunos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. entonces digo, cada persona tiene una manera distinta de mirar y de interpretar cada una de las cosas que pasan en interacción con otras personas y, por supuesto, en el aula. Entonces, esos ojitos me invitan a mirar preguntas que son muy necesarias que nos hagamos como docentes para poder avanzar en el proceso de la evaluación. Primero tenemos que tener la claridad de para qué enseñamos. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿para qué enseño lo que enseño? ¿Qué enseño? ¿Cómo aprenden mis estudiantes? ¿Cómo les puedo enseñar para lo que yo quiero que ellos aprendan? ¿Qué prácticas vamos a realizar? Y si yo me pude responder esas preguntitas, voy a tener mayores precisiones acerca del cómo evaluar. Cuando hablamos del tiempo en estas coordenadas que habíamos recuperado en el encuentro pasado, habíamos dicho ¿al inicio, durante o al final? ¿Sí? A mí me gusta pensar en la evaluación formativa que es siempre al inicio, durante y al final. Pero nosotros, la mayoría, hemos sido formados pensando en tres momentos de la evaluación. Inicio, que era la evaluación de diagnóstico, durante, que era la evaluación de proceso, y al final, que era la evaluación sumativa. no quiere decir que estos momentos sean equívocos, sino que no siempre son en el marco de un año escolar, sino que son en el marco de un proceso continuo. Entonces, yo si evalúo dentro de una clase, puedo evaluar al inicio de la clase, durante la clase o al final de la clase, puedo evaluar en una unidad didáctica, en el inicio, durante y al final, puedo evaluar durante el transcurso de un proyecto, puedo evaluar durante la asignatura, puedo evaluar durante una unidad didáctica. Entonces, me encuentro que en el marco de mi planificación estoy evaluando permanentemente. Y ahí es donde se introduce el concepto de evaluación formativa. ¿Quiénes evaluamos? Generalmente, tradicionalmente, el docente estudiante. A mí en educación física, sobre todo, me gusta pensar en la heteroevaluación, que es evaluarse unos a otros, en la auto-evaluación, evaluarse a nosotros mismos, evaluar mi propio plan, evaluar la planificación que le estoy proponiendo a mis estudiantes, evaluar el instrumento de evaluación con el que pienso evaluar. La co-evaluación, que es evaluación con otros, y la meta-evaluación, como les decía recién, al propio instrumento de la evaluación. De acuerdo con qué y cómo enseñamos, vamos a poder tomar decisiones acerca de qué y cómo evaluamos. La planificación, como les decía, el otro encuentro, que me permite anticipar, que me permite prever, organizar, plantear objetivos. Es una representación anticipada y me gusta compararlo con una hipótesis de trabajo. Nosotros podemos anticipadamente prever lo que queremos enseñar a nuestros estudiantes y lo que queremos que ellos aprendan o logren. Pero puede que en este proceso no siempre suceda lo que nosotros creemos que va a suceder. Entonces, es una hipótesis. es probable que suceda. Para verificar que sucede lo que yo creo que está sucediendo, es que tengo que hacer evaluaciones objetivas que me den información y que me den cuenta del proceso. la evaluación formativa supone pensar en el aprendizaje y yo lo separo en pendientes y en logrados. Sobre todo en el marco de la pandemia y de los dos años que tuvimos que revisar este tipo de aprendizaje. Identificando cuáles eran los que habían, se habían verdaderamente logrado ¿para qué? Para planear estrategias de profundización y generar nuevas propuestas y cuáles estaban pendientes para planear estrategias que sean capaces de acompañar estas trayectorias escolares reales. Hoy, en la presencialidad plena, podemos identificar aquellos aprendizajes pendientes. Entonces, es muy necesario que podamos identificarlos para priorizarlos. Porque deben ser cimiento de aprendizajes más potentes. Esto es lo que nos permite atender el aula diversa, tener en cuenta la singularidad de cada uno de mis estudiantes para poder acompañar. En ese sentido, la evaluación la tengo que, desde el día cero, pensar integrada a la enseñanza y compartida con mis estudiantes. Que ellos sepan qué quiero que ellos aprendan. Y desde esa integración y desde ese conocimiento pleno de qué aprendizaje queremos lograr, van a surgir las estrategias. Siempre valorando positivamente los logros de mis estudiantes. el docente a sus estudiantes les ayuda a descubrir, a identificar y a ser críticos. A los aprendizajes es necesario asignarles sentido y significado. en educación en educación física, bueno, en todas las áreas, pero nosotros hacemos hincapié en la educación física, la diversidad motriz está muy presente en nuestros patios, en nuestras aulas. ¿Qué queremos lograr? El aprendizaje, pero partiendo de la singularidad corporal y motriz que tienen mis estudiantes. en ese sentido es necesario establecer criterios de evaluación. Vayan registrando las palabras claves porque después las vamos a recuperar. Tengo que conocer mis indicadores y mis criterios para poder visibilizar el aprendizaje que quiero que mis estudiantes adquieran y al desagregarlo voy a poder identificar en qué etapa del proceso se encuentra. Como habrán visto en el video Merina Furman, hay distintas instancias dentro del aprendizaje. Por eso es fundamental dentro del diseño de las estrategias de evaluación comprender cuál es ese proceso que mis estudiantes van desarrollando para poder avanzar y lograr este desarrollo de habilidades y de capacidades que buscamos promover. Primero es la etapa del conocimiento, el qué. Mis estudiantes conocen conceptualmente qué es lo que se busca que ellos aprendan. Cuando lo comprenden van a poder dar cuenta del cómo hacerlo. Cuando comprenden el para qué se da la posibilidad de aplicación. Si lo puede desmenuzar, desglosar, lo puede analizar. Y esta instancia de aprendizaje la logramos cuando trabajamos con rúbricas. Ya se las voy a mostrar. Yo trabajo con rúbricas que pueden ser un instrumento con el que trabajen los propios estudiantes para auto-evaluarse o co-evaluarse, evaluar a sus compañeros, van a poder ver el aprendizaje desglosado. Entonces, los van a poder analizar. Cuando hablo de síntesis, hablo de la oportunidad de crearlo. Si lo puedo recrear, proponer variantes, encontrar otras posibles aplicaciones para ese mismo aprendizaje, van a estar en la instancia creativa. ¿Qué es lo que nosotros queremos de nuestros estudiantes? Que sean creativos y que puedan aplicar su aprendizaje a nuevas situaciones o situaciones problemáticas. Y en la última instancia, cuando mi estudiante es capaz de hacer un análisis crítico, de evaluarlo, ¿sí? Ha logrado el estadio más alto del proceso de su aprendizaje. La taxonomía de Bloom propone esta pirámide. ¿Qué va? Cuando habla sobre todo de un aprendizaje más del tipo conceptual, pero que es la base para llegar al motriz, ¿sí? Yo digo que el aprendizaje que pasa por el cuerpo difícilmente se olvida, es porque cuando lo puede poner en aplicar, analizar y recrear, lo ha apropiado, ¿sí? Entonces, cuando se habla de Bloom en su taxonomía, cuando habla de instancias de recordar, por eso cuando yo genero el instrumento de evaluación de mis estudiantes, si yo voy a poner preguntas de tipo teórico, como pasa mucho en las otras áreas que son más teóricas, en la que mi estudiante solamente tenga que recordar una fecha, un concepto, lo va a reproducir y va a quedar en el estadio más bajo de su instancia de aprendizaje, después lo va a olvidar, ¿sí? Porque va a recordar hechos, va a recordar datos, va a recordar conceptos básicos, sin necesidad de comprender. Por eso es necesario ir a una instancia más arriba, mostrar ese entendimiento básico de hechos a la hora de encontrar la información, sobre todo en esta época en la que nuestros estudiantes, ciudadanos digitales, ¿sí? Están educados en una cultura digital en la que tienen hiperinformación y pueden no saber, a veces la 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 más hiperinformación es más perjudicial que la menos información, ¿sí? Porque no saben diferenciar cuál es la la información correcta, cuál es la fuente verdadera. Entonces, en esta instancia de comprensión es muy importante no el contenido del dato que quiero buscar porque está en internet, sino cómo van a seleccionar la fuente de información más confiable. Y ahí estoy en situaciones de avanzar hacia la aplicación, que es cuando mi estudiante es capaz de aplicar ese conocimiento para la resolución de problemas en una nueva situación. Y ahí hablamos del desarrollo de la capacidad de resolver situaciones problemáticas. Cuando logra aplicarlo, puedo avanzar hacia la estadía del análisis, examinar en detalle, descomponiendo la información en partes e identificando sus causas. Esta instancia la trabajo mucho, sobre todo cuando trabajamos la parte deportiva, en la que podemos hacer algún tipo de intervención pedagógica, de análisis, en el que ante una situación de juego puedo parar el juego, puedo explicarles qué hubiera pasado si la pelota iba en otra dirección, el jugador que a lo mejor atacó al aro para hacer el tanto, la hubiera pasado un compañero que estaba mejor ubicado, bueno, ese tipo de análisis, ni hablar si ellos lo pueden hacer en la situación de juego en milésimas de segundo, que es lo que implica una decisión deportiva de juego. Pero cuando yo como docente estoy promoviendo estas instancias de análisis, puedo hacer esas intervenciones metacognitivas, mis estudiantes las van a comprender si dentro del aprendizaje se encuentran en ese estadio. Si no va a haber jugadores en la cancha que están parados y no saben por qué o para qué. Y ahí paso al otro estadio que es el de evaluar, es decir, bueno, a ver, justificar, presentar y defender opiniones, realizar juicios sobre esa información, sobre ese aprendizaje que están tratando de desarrollar. Y ahí llego a la cúspide de la pirámide en la que puedo cambiar o crear algo nuevo, un nuevo modelo o promover situaciones alternativas. Y acá, cuando estoy trabajando en educación física y hay un movimiento que estoy tratando de que mis estudiantes se incorporen y aprendan y lo puedan aplicar a nuevas situaciones, bueno, si están en posibilidad de crear otras soluciones alternativas, quieren decir que han alcanzado el máximo estadio de aprendizaje según la taxonomía. Y en el video que pudimos ver habla de los círculos de la comprensión según Wiggin MacDype. En 2006, imagínense que esto tiene unos años pero es buenísimo para poder pensar en esto que yo les decía el encuentro pasado de que me puedo meter al agua y nadar en la superficie o zambullirme hasta lo profundo. Mojarme me mojo igual. Pero bueno, si me quedo en la superficie voy a estar en el círculo de la comprensión más grande que es el de familiarizarse. Me familiarizo con el tipo de movimiento, con el aprendizaje que quiero promover, con la estrategia, con la táctica, con lo que sea que es mi contenido duro. Ahora, si yo quiero ir nadando hacia lo profundo, voy a entrar a la instancia del conocimiento. Voy a buscar conocer de qué se trata ese aprendizaje hasta llegar a lo profundo que es comprender de manera profunda y perdurable. Este concepto de comprender de manera profunda y perdurable es para David Perkins actuar en el conocimiento de manera flexible y en entornos auténticos. Eso es comprender de manera profunda y perdurable. Actuar significa poder hacer muchas cosas con ese conocimiento y de manera flexible es en diversos contextos. ¿Por qué? Mis contextos van a cambiar. Si yo he podido comprender de manera profunda y perdurable, voy a poder aplicar ese aprendizaje en distintos, diferentes contextos. Voy a poder ser flexible y darme cuenta que tengo la solución a una nueva situación problemática, aunque no sea la misma en la cual estuvo atada al aprendizaje que yo desarrollé. Y acá este concepto Life Worthy implica esto, que es el objetivo de la escuela y de la educación física también, por ser parte de la escuela, que es educar en la escuela para el más allá de la escuela. Ese es el desafío que tenemos en torno de la educación. Entonces, Melina rescataba con los mismos autores este concepto de cómo me doy cuenta si alguien comprende un concepto. Habla en término conceptual. ¿Por qué habla en término conceptual? Porque volvemos acá, primero me familiarizo, después conozco, ¿sí? Necesito hacer un abordaje conceptual de todos los aprendizajes, porque si yo no le explico a mi estudiante qué es, para qué hace lo que hace, no le va a encontrar sentido y significado. Y no voy a poder llegar a la comprensión profunda y perdurable. Entonces dice, ¿cómo me doy cuenta si alguien comprende un concepto? ¿Lo puede explicar con sus palabras? Bueno, ahí desarrollo una capacidad de oralidad, ¿sí? Nos pasa mucho entre adultos que decimos, ay, no comprende la consigna, no lee, la gente no lee, ¿sí? suele pasar mucho. Pasa que a veces no comprende lo que se lee. Es necesario a nuestros estudiantes desarrollar la habilidad de la oralidad, de la lectura y de poder explicar con sus palabras. ¿Cómo me doy cuenta si aprende un concepto? ¿Puede darme un ejemplo? ¿Puede usar ese conocimiento para resolver una situación problemática? ¿Puede relacionar ese concepto con otro que sabe desde antes o con su propia vida? ¿Puede proponer una pregunta acerca de ese tema? ¿Puede representarlo con una imagen o con una metáfora? La síntesis visual que le estoy pidiendo. Si puede explicar por qué es importante y establecer conexiones posibles. Cuando yo estoy en una situación de juego, a lo mejor ya hacia el cuarto, quinto, sexto grado y sobre todo en el nivel secundario y mis estudiantes comprenden mi concepto de juego, van a poder ser creativos. Formas básicas de movimiento necesarias a priori. Desarrollé fundamentos básicos de la práctica deportiva que estoy tratando de promover. Bueno, eso ya lo tengo si, por ejemplo, qué sé yo, del básquet. Pica la pelota, puede correr, puede dar un pase, puede recibir, puede hacer el ritmo de tres tiempos para entrar en bandeja, puede lanzar a pie firme. Bueno, son mis formas básicas de movimiento que necesito para poder jugar este juego. Listo, esto lo logré. Voy a avanzar en un aprendizaje más potente hacia el quinto y sexto grado. Bueno, puede jugar en equipo, se da cuenta que si no hace pases, que es un juego de pases, no va a poder jugar, si quiere hacer todas las jugadas solo, no va a poder. Bueno, puede conceptualmente darse cuenta que es un juego de pases, que es un juego en el que tengo que atacar y defender y depende la posición de mis compañeros va a ser el tipo de ataque o de jugada que voy a poder trabajar. Entonces, ¿me puede explicar con sus palabras cuál es la jugada que se quiere hacer en determinada situación? ¿Me puede dar ejemplos cuándo aplicar una jugada si me están presionando uno a uno o si me están haciendo presionando en la cancha como es que zona? ¿Qué sé yo? Ejemplos que les digo por decir algo, por hacer la relación directa con educación física. Entonces digo, si mi estudiante puede explicar con sus palabras, me puede dar un ejemplo, se da cuenta cuando, por ponerlo en situación y resolver ese conocimiento, utilizando ese conocimiento en la resolución de una situación problemática de juego, va a poder ser creativo a la hora de jugarlo. Cuando un estudiante es creativo, puede resolver situaciones más allá de lo esperado. Y ahí he logrado mi objetivo como docente, porque después lo va a poder aplicar en otras situaciones, más allá del juego. O si es deportista, bueno, ojalá tengamos muchos deportistas, van a poder ser deportistas que juegan con inteligencia. ¿Sí? Y recién decía, estableciendo relaciones, esos círculos que ustedes veían recién, necesitan que el conocimiento se pueda expandir. ¿Cómo lo expando más allá de la escuela? Educar para la escuela, para el más allá de la escuela. Conectar con la vida real y darle sentido, trabajar con proyectos interdisciplinarios, dedicarle tiempo, promover experiencias vivenciales. Lo que se aprende con el cuerpo difícilmente se va a ver. Entonces, en cada clase, en cada unidad didáctica, en cada propuesta que nosotros planifiquemos, vamos a hacer evaluación formativa siempre que establezcamos oportunidades para la metacognición. Esta es la escalerita de la metacognición. Basta con cuatro preguntitas que yo pueda hacer al cierre de cada clase. ¿Qué aprendimos? Chicos van a decir, a hacer pases, a jugar con mi compañero, bueno, depende de mi objetivo pedagógico. Ellos solo me van a dar esas respuestas si yo le pregunto ¿qué aprendieron? Ahora, ¿cómo lo aprendieron? Van a dar cuenta de la metodología. ¿Para qué me sirvió? Se van a dar cuenta de por qué hicieron lo que hicieron. ¿Y en qué otras vocaciones puedo usarlo? Miren, con tres preguntitas muy sencillas que ustedes pueden tener a la mano, pueden hacer espacios metacognitivos en cada una de sus clases y se va retroalimentando el que por ahí está en un estadio de aprendizaje a lo mejor en un proceso un poquito anterior. Entonces voy a poder identificando aquellos que tienen los aprendizajes logrados de los pendientes para poder hacer intervenciones con sentido con significado de lo que mis estudiantes necesitan. Yo no tengo que darles a todos lo mismo. No tengo que darles a todos la misma intensidad. Tengo que poder descubrir qué es lo que cada uno de los estudiantes necesita. Y acá viene la rúbrica como un instrumento que me permite visibilizar procesos. ¿Sí? ¿Qué es una rúbrica? Se la define como una matriz de valoración justamente porque me va a dar indicaciones valorativas de proceso en la que se van a explicitar criterios e indicadores con una escala de valoración para cada uno de ellos. Tengo un montón de rúbricas para mostrarles. Así que después vamos a avanzar con esto. Tengan presente que se va a leer tanto horizontalmente como verticalmente. ¿Sí? Los criterios vuelvo me van a dar cuenta acá no sé si ven la flechita que yo les estoy mostrando de estos de desmenuzar este aprendizaje para poder visualizar. Ya les voy a mostrar una pero por ejemplo un lanzamiento con brazo derecho sobre hombro. Bueno levanta el hombro el codo está a la altura del hombro hace fuerza con la cadera estira el brazo adelante con fuerza son algunos indicadores que me van a dar cuenta a mí de dónde tengo que mirar volvemos a la observación pero me voy a poder dar cuenta de qué mirar para desmenuzar ese aprendizaje que quiero que logren en este caso un aprendizaje técnico. Entonces los criterios que voy a tener van a ser los siguientes uno que son los que estarían verticalmente clarifica los objetivos de aprendizaje de la evaluación para mantener vinculados con los contenidos de las actividades que tengo en mi área me va a permitir comunicar a los estudiantes los resultados del aprendizaje esperado y clarificar las expectativas darles información clara y precisa sobre el trabajo que ha realizado sobre los logros qué aspecto tiene que mejorar y cuando las utilizo con los mismos estudiantes como les decía hace un momento la co-evaluación me va a fomentar el desarrollo de competencias metacognitivas para que los estudiantes puedan dar cuenta del estado de proceso de su propio aprendizaje. Entonces les decía lo del lanzamiento primero desmenuzo este aprendizaje que quiero promover y después identifico estas categorías de análisis en 1, 2, 3, 4 que son las verticales que les mencionaba recién. Uno desarrollo muy avanzado qué quiere decir cuando mi estudiante está en el 1 quiere decir que atiende a las características específicas de ese movimiento propuesto que resuelve su técnica y desarrollo lo tiene incorporado y lo aplica con naturalidad mi estudiante yo le voy a poder dar cuenta de esta instancia de lo que quiere es decir 1 cuando el movimiento sale técnicamente se encuentra incorporado se aplica con naturalidad segunda instancia avanzado los estudiantes resuelven su técnica y su desarrollo se encuentra en un proceso de ser incorporado para poder lograrlo con naturalidad está en una instancia un poquito anterior poco avanzado atiende las características globales del movimiento intenta resolver su práctica y desarrollo se encuentra en un proceso intermedio para incorporarlo y lograr aplicarlo con soltura y con naturalidad está en una instancia un poquito anterior y cuando el desarrollo es escaso atiende las características globales del movimiento lo intenta resolver en su técnica pero con escaso nivel de desarrollo se encuentra en proceso inicial para ser incorporado y logrado con soltura y naturalidad estos indicadores les dan a ustedes información lo que no quiere decir que lo utilicen en la rúbrica que sus estudiantes realicen por ejemplo entre ellos podemos usar semafóricos podemos usar con 1, 2, 3 y 4 podemos utilizar con caritas o sea depende del nivel en el que yo voy a utilizar la rúbrica si va a ser manipulada por mis estudiantes tengo que tener mucho cuidado en cómo van a ser mis categorías de análisis estas categorías que yo les presento son para ustedes para que ustedes puedan identificar cuando hacen una evaluación docente-estudiante puedan dar cuenta de cuál es la instancia de proceso y a qué atiende hay que ser muy cuidadosos cuando vamos a describir las categorías de análisis para que mis estudiantes puedan darse cuenta a lo mejor el que esté en una instancia muy inicial del proceso sin sentirse desvalorizado del proceso de aprendizaje que está tratando de lograr si esta es una matriz y ya vamos a profundizar sobre la rúbrica dejo de compartir pantalla para ver si están dormidos o despiertos porque no los pude ver estamos bien buenísimo bueno fenómeno vamos vamos este primer este primer powerpoint da cuenta de una de un enfoque ¿sí? vamos bien la dicen vamos bien de un enfoque sobre sobre el que vamos a profundizar ahora les voy a presentar otro trabajito que está en powerpoint para que se les haga más dinámico a ustedes en la lectura porque si no escucharme a mí y ver mi cara todo el rato es aburridísimo yo me 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 agarro fuerte de los conceptos de de Rebeca Nijovic porque me parece que para la evaluación formativa es muy clara porque no quiere decir que sea la única pero yo ahora les voy a compartir un trabajito que tiene todo el marco teórico de esta autora porque me parece que da cuenta del abordaje conceptual que necesitamos para que cuando en el encuentro presencial nos pongamos a trabajar sobre la evaluación formativa estemos hablando todos de lo mismo y es como decir bueno un punto de partida bueno partimos desde este lugar entendiendo a la evaluación formativa como esto y no otra cuestión la evaluación muchas veces se vincula con la calificación la calificación en términos administrativos y de y de legitimación es necesaria por ejemplo para ustedes para este curso van a necesitar legitimar esta instancia pero es es válida es válida pero como como yo llego a esa instancia de legitimidad con mis estudiantes a mí como docente me ocupa y me preocupa llegar con lo más justo posible primero porque es un instrumento que da que da información a mí la calificación numérica no me gusta tanto porque no me gusta pensar que una persona es un 10 un 8 un 7 porque tiene que ver con algo con lo cual yo estoy comparando estoy comparando con un aprendizaje que se busca lograr en el que no siempre tengo la garantía de como docente haber administrado todos los recursos necesarios y suficientes para que eso suceda entonces es a mí la evaluación me parece que nunca debe ser unidireccional y a veces cometemos los docentes ese error de pensar no lo pudo hacer no lo logró sin hacer esa esa mirada para uno mismo y decir bueno esta propuesta que yo llevé adelante en la clase cuántas oportunidades generó de que ese aprendizaje se logre o no se logre aquel estudiante que estuvo a lo mejor en una instancia más inicial de ese aprendizaje entonces la calificación es una instancia es necesaria para legitimar procesos pero tengo que dar cuenta de la información de proceso que me dan los instrumentos de evaluación que yo utilice para que cuando lleguemos a la instancia de calificación lleguemos lo más exitosamente posible y que sea justa para nuestros estudiantes como decíamos el otro día si jugamos al pez por la capacidad que tenía para subir al árbol y toda la vida va a pensar que es inútil entonces digo bueno ¿cómo genero estos instrumentos de evaluación? vamos a compartir ¿alguien levantó una mano? Diego Vega ¿puede ser alguna pregunta por ahí? Mauricio dale Mauricio sí ¿qué sugiero como evaluación Mauricio? abrí tu micrófono y hacerme la pregunta mejor si si podés ¿qué sugiere como evaluación para que no sea unidireccional? bien las rúbricas ahora avanzamos en eso y yo te las muestro la rúbrica es un instrumento posible hay listas de cotejo hay trabajos metacognitivos trabajos de retroalimentación pero ya llegamos así que bueno me das el pie para ir al al siguiente a la siguiente exposición y si al finalizar el encuentro no te quedó clara la respuesta volvemos a esta pregunta ¿sí? voy a compartir otra vez me están viendo a mí porque no compartí nada estaba tocando la ahí voy ahora sí como les decía como les decía recién a ver si pueden ver ahí la evaluación como oportunidad sí ahora sí perfecto bien la evaluación como oportunidad es un abordaje de Rebeca Anichovic y Gabriela Capelletti tienen un libro que está muy lindo se los recomiendo PAIDOS 2017 primera edición en Buenos Aires la evaluación como oportunidad este abordaje primeramente lo presento porque tengo plena coincidencia con sus autoras y me parece que es de fácil comprensión y sobre todo es aplicable a la educación física y lo leo textual porque es de las autoras y no mío a pesar de que adhiero eso no son mis palabras y dice así nos desafían a plantear modos renovados de evaluar desde nuevo para la línea la evaluación entendida como oportunidad para el aprendizaje se alcanza sugiriendo propuestas de trabajo relevantes y con sentido para los estudiantes favoreciendo diálogos interactivos realizando seguimientos ofreciendo retroalimentaciones en conversaciones enmarcadas en un clima de confianza que estimula la producción de conocimientos la reflexión crítica la auto evaluación y la co-evaluación por eso debe estar presente en la planificación y ahí citan a Black y William 26 los objetivos es abordar la evaluación con el fin de que nuestros estudiantes pongan en juego sus saberes visibilicen sus logros aprendan a reconocer sus fortalezas y debilidades logren que los docentes realicen una auto reflexión crítica sobre sus propias prácticas también que formulen preguntas y reflexiones sobre los dilemas de la evaluación que comprendan a la evaluación como un proceso continuo en el contexto actual y no solamente como resultado la evaluación es necesario pensarla como un escenario educativo y ahí Rebeca dice qué evaluar cómo evaluar y por qué evaluar y volvemos a lo que hablábamos hace un momento de los momentos de la evaluación que está relacionado íntimamente con las funciones para diagnosticar y predecir para registrar y verificar para registrar retroalimentar y orientar para seleccionar clasificar jerarquizar para certificar y promover por eso que la función más relevante que tiene la evaluación es ser formativa ¿por qué? porque nos da información que orienta el proceso de enseñanza aprendizaje y mejora los logros de los estudiantes y volvemos a lo que hablábamos hace un momento sin desconocer la necesidad de acreditar de certificar la acción de calificar no siempre da cuenta de mejores aprendizajes por eso hay que ser muy cuidadoso con esto la evaluación es formativa pero pensada íntimamente a la promoción de los aprendizajes que queremos lograr con nuestros estudiantes ahora si yo pienso en certificar saberes a través de la calificación también es una función de la evaluación pero para eso debo conocer qué instrumentos me dan cuenta de esa información y de esos logros que mis estudiantes han logrado alcanza en ese sentido como docentes tenemos que revisar nuestras prácticas porque a veces en esta inmediatez en cómo corremos a la hora de cerrar trimestres cuatrimestres como sea que tengamos que cerrar los procesos tenemos que poner una nota y a veces apurados terminamos mirando si se portan bien nuestros estudiantes si se portan mal si vienen a clases o si no vienen entonces es importante pensar cómo saben los docentes y los estudiantes que han alcanzado sus propósitos de enseñanza cómo acceden los estudiantes a conocer qué y cómo han aprendido nuestros estudiantes recuerdan lo que nosotros les enseñamos y acá viene un ejemplo sobre la revolución industrial y dice si yo lo pienso al estudiante como sujeto miren la palabra sujeto cuántas veces hablamos de estudiantes como sujetos del aprendizaje y aquí dice sujeto del contenido del aprendizaje sobre todo en las otras materias en las más matemáticas ciencias a veces escuchamos decir a los colegas ay no llego a dar todo el contenido si están sujetos del contenido de aprendizaje atándose al contenido y no pensando por ahí en el desarrollo de capacidades fundamentales para la vida de nuestros estudiantes en el que uno u otro contenido será o no necesario de acuerdo a la instancia de aprendizaje que mi estudiante se encuentra entonces en este ejemplo dice ¿en qué época histórica y dónde tuvo lugar la revolución industrial? ¿cuáles fueron sus causas y consecuencias? si yo presento esta evaluación como instrumento ¿en qué instancia del aprendizaje y del conocimiento como veíamos recién estamos? estamos en uno de los primeros de la pirámide de la taxonomía del Bloom ¿sí? no estamos avanzando hacia la cúspide nos quedamos con que nuestros estudiantes recuerden datos que difícilmente en el tiempo logren aplicar ahora si yo presento esta otra este otro instrumento de evaluación en donde pongo a mi estudiante como sujeto del desarrollo de capacidades a partir de su conocimiento y digo luego por ejemplo el instrumento de la evaluación parte con la motivación de una película entonces ven la película tiempos modernos de Charles Chaplin de 1936 entonces le dice la evaluación dice ¿a qué hace referencia su título? ¿qué quiso mostrar Charles Chaplin en ella? ¿qué relación tiene la película con el concepto de progreso que se trabajó en clase? ¿qué valor tiene una película como fuente para el estudio de la historia? fíjense si no estoy con una lo mismo de evaluación escrita el mismo grupo de estudiantes pero yo le presento un instrumento en el que voy al permitir que mis estudiantes puedan llegar hasta la instancia más alta de la pirámide que presentamos con la taxonomía de Bloom por ejemplo entonces yo con ese instrumento voy a poder darme cuenta según las respuestas de mis estudiantes en qué instancia del proceso se encuentra si pueden ser analíticos si pueden ser creativos si pueden proponer un análisis ¿sí? o si solamente se quedan en los datos ahora vamos con un ejemplo que nos interese a nosotros sobre la educación física si yo pienso en mi estudiante como sujeto del contenido del aprendizaje acá hay un ejemplo de atletismo ¿cuáles son las distintas pruebas atléticas que existen? ¿cuándo y por qué surge el atletismo? por ejemplo entonces yo ahí voy a tener una respuesta y voy a poder acreditar o no un aprendizaje pero me voy a quedar en la pirámide en la base ¿sí? porque ellos me van a poder decir correr, saltar, lanzar en tal fecha anecdóticamente ahora si yo intento evaluar como sujeto del desarrollo de capacidades a partir de su conocimiento les puedo proponer esta consigna por ejemplo pensando que en la clase se proponen actividades lúdicas y recreativas que exploren las formas básicas del movimiento un cuarto grado y les pregunto ¿qué formas de movimiento pudimos realizar? ellos me van a decir corrimos saltamos lanzamos ¿qué les parece o qué relación tiene con el atletismo? ¿sí? ahí puedo hacer una inferencia una interacción una relación ¿qué importancia tiene para nuestra salud realizar este tipo de movimientos adecuadamente? entonces ahí ellos hacen un análisis les propongo realizar un análisis de cómo la práctica del atletismo y de las formas básicas del movimiento realizadas correcta o incorrectamente puede impactar en su vida ahora les hago poder reconocerlos en otra situación y digo a ver ¿en qué deportes de los que ustedes conocen pueden identificar estas prácticas? seguramente mis estudiantes de ese cuarto grado tercero capaz puedan dar cuenta de que necesitan afianzar las formas básicas del movimiento del correr del lanzar y del saltar si les interesa hacer una práctica deportiva después entonces si yo propongo actividades lúdicas y recreativas con distintos que se yo un circuito lo que sea que yo proponga voy a observar técnicamente qué desarrollo motriz tienen mis estudiantes respecto de esta forma básica de movimiento que les estoy presentando y en consecuencia voy a tener una instancia de proceso de qué subgrupos tengo dentro de mi clase para estimularlos con el desarrollo del atletismo entonces yo voy a proponer una unidad de atletismo y acá en esta evaluación estoy dándome cuenta de qué habilidades motrices tengo dentro de mi grupo clase para poder proponer para poder proponer desafíos que puedan lograr ¿sí? entonces voy a poder proponer un instrumento de evaluación en el cual cada uno va a poder lograr un aprendizaje aunque esté en distinto momento de su aprendizaje ¿sí? y si yo hago estas preguntitas de manera oral voy a habilitar espacios metacognitivos en la que mi estudiante va a ser sujeto del desarrollo de capacidades a partir de su conocimiento y evalué cumplí con mi necesidad de evaluar si tengo que poner una calificación pero sobre todo voy a obtener información que va a alimentar el proceso de enseñanza y de aprendizaje que estoy desarrollando con mis estudiantes entonces aquí se cita a Pérez Expósito y González Aguilar en 2011 en el que hablan de las características de la evaluación pero para el aprendizaje entonces la evaluación es para el aprendizaje y es formativa ¿por qué formativa? como les decía recién es un enfoque para la evaluación implica periodos muy largos y cuando hablo de periodos muy largos hablo que es durante todo el proceso es permanente porque cuando logro un aprendizaje vuelve a ser es un punto de llegada pero vuelve a constituirse punto de partida involucra a los docentes a los estudiantes y a todos los actores de la institución o en los clubes a otros actores que intervengan en mi proceso de aprendizaje o desarrollo motriz y configura subjetividades en tanto aprendices y personas y en esto vuelvo al primer powerpoint que les había presentado cuando hablábamos de la singularidad motriz de mis estudiantes ¿sí? tengo un grupo clase diverso heterogéneo con distintas habilidades motrices y esta evaluación formativa me permite configurar esa subjetividad ahora cuando la pienso en la evaluación como para el aprendizaje directamente la propongo pensando en la enseñanza y el aprendizaje no solamente en el aprendizaje en la unidireccionalidad de mi estudiante sino pienso en mi proceso de enseñanza la tengo que ver con el futuro inmediato ¿por qué? la rúbrica como un instrumento para visualizar procesos me va a dar información de proceso pero en ese momento si el tiempo el uso del tiempo la variable del tiempo es necesaria tengo que tener información hoy para poder retroalimentar ese proceso y lograr el objetivo general que es un poco más largo en tiempo pero que tenga objetivos específicos que son acciones a seguir para lograr ese objetivo general tengo que pensar en los protagonistas y beneficiarios que como les digo docentes y estudiantes se entraman en un sistema que incluyen los contenidos curriculares sin lugar a dudas tengo que identificar estos aprendizajes en función de los contenidos que necesito para que estos aprendizajes ocurran y en ese sentido priorizarlos a partir del diseño curricular poner énfasis en la situacional jamás puedo dejar de pensar en términos de contexto y de identidad institucional si yo no tengo claro en qué escuela estoy en qué grupo clase cuáles son las fortalezas de este grupo clase y sus debilidades voy a estar desarrollando un proceso que quizá no tenga coherencia con el contexto situacional voy a perder de vista mi objetivo pedagógico inicial se acuerdan que lo hablamos en el encuentro pasado este objetivo PEI con el que partíamos con la propuesta de la educación física para esa institución y no para otra tengo que sí o sí estar centrado en la mejora del aprendizaje resaltar el esfuerzo el progreso y los pequeños logros de los desempeños obtenidos por mis estudiantes y siempre tener el foco en que sea formativa tanto para docentes como para estudiantes las diferentes prácticas de evaluación son muy importantes en este sentido tienen que ver con la forma de evaluar que tiene cada docente con la importancia que le otorga o sea si yo como docente pienso que la evaluación es sumativa que me permite solamente acreditar un proceso y que es unidireccional la culpa o la responsabilidad de no haber logrado un aprendizaje u otro va a ser siempre de mi estudiante o del otro ¿sí? entonces si yo pienso que la evaluación no es unidireccional que tiene que ver en cómo presenté mis oportunidades de aprendizaje cómo generé los ambientes de aprendizaje ¿sí? ahí habla del paradigma de la evaluación que sostengo entonces es muy necesario que cada uno como docente haga una introspección y piense en qué paradigma está posicionado a la hora de dar su clase ¿qué hace con los resultados que obtiene? o sea ¿cuál es el uso que hace de esa información? ¿qué criterios de evaluación y qué instrumentos utiliza? ¿qué expectativa tiene respecto a sus estudiantes? partiendo siempre de la base que tengo que proponer algo que creo que mis estudiantes van a lograr si les voy a proponer algo que sí que no la van a lograr ya estoy fracasando desde el minuto cero entonces las concepciones los supuestos que subyacen a nuestra práctica de enseñanza es muy importante clarificarlos dejarlos ver darnos cuenta en qué posicionamiento estamos para poder construir una evaluación que sea justa y equitativa entonces pensar en las creencias de los docentes acerca de la evaluación tiene que ver directamente con el con la la idea de hombre que tengan con la idea de educación que cada uno de ustedes tengan con la idea de enseñanza de aprendizaje sobre todo con la idea de estudiante que tengan para ustedes para cada uno de ustedes y de nosotros poder dar cuenta si yo tengo una idea formada sobre cuál es mi escuela cuáles son mis estudiantes y qué quiero que ellos logren voy a ser coherente con ese proceso ¿sí? no sólo pensar y darnos cuenta de lo que la evaluación es para cada uno de nosotros sino confrontarla o contrastarla con lo que la evaluación debería ser por eso es necesario problematizar y revisarnos hacia el interior de nuestras prácticas y pensar preguntarnos sobre qué pensamos qué sentimos qué hacemos y qué evaluación utilizamos hay dos enfoques que están instalados en la escuela yo no soy partidaria de uno solo yo creo que hay momentos conductistas dentro de una clase que pueden ser útiles pero en el marco de un enfoque constructivista ¿por qué? si yo solamente tengo un enfoque conductista voy a medir resultados de aprendizaje y lo voy a hacer al final de un periodo de ejecución para verificar el dominio y acreditar y el único agente evaluador va a ser el docente y voy a otorgar una escasa retroalimentación y voy a conseguir a concebir que el error es una connotación negativa si yo solamente me paro pensando en la evaluación en un enfoque conductista voy a estar centrándome a estas ideas ahora si yo lo pienso desde un enfoque constructivista voy a generar un espacio para aprender voy a pensar en la función formativa que tiene la evaluación y que el error es una fuente de aprendizaje el error me facilita la autorregulación de mi aprendizaje voy a poder a través de la retroalimentación encontrarme o identificarme en qué instancia de mi proceso de aprendizaje estoy y esto es un círculo permanente ahora cuando yo les digo que dentro del enfoque constructivista puedo tener momentos conductistas hablo de las técnicas ¿sí? a mí me parece que la medición de resultados en algún tipo de técnica motriz es necesaria pero es una instancia de aprendizaje súper inicial porque tengo que trabajar la práctica motriz para que mi estudiante la incorpora y la pueda y la pueda automatizar y reproducir sin pensarla si la tiene que pensar difícilmente va a poder lograr aprendizajes superiores que tengan que ver con la resolución de situaciones problemáticas ¿sí? entonces primeramente a lo mejor tengo que medir el resultado de la cantidad de bateos que hago cuando hago el cálculo de trayectoria lanzo la pelotita para arriba y hago el autobateo con mi estudiante y bueno van a tener que practicarlo o lo van a tener que automatizar y van a tener que ver de 10 cuantas hacen para practicar 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 y automotivarse hasta que lo logren una vez que lo logren van a poder pensar si la tiro a primera base si la tiro a la tercera si la tiro lejos si la tiro después ¿sí? y mucho después voy a poder interactuar con otro que me la lance que yo pueda coordinar ¿sí? entonces hay distintos momentos pero todo dentro del mismo enfoque es muy importante que cada uno de ustedes se mire hacia el interior y pueda identificar con qué paradigma se siente más identificado ¿qué tenemos que tener en cuenta? que la evaluación formativa requiere del seguimiento de la observación del trabajo continuo de mis estudiantes del día a día analizar los logros y los progresos en mi espacio curricular y para eso lo tengo que tener definido en analizar las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones en analizar auto-evaluación y co-evaluación en tener como docente esta capacidad para ofrecerle retroalimentación a mis estudiantes en seleccionar los trabajos que sean significativos y que permitan un grado de desarrollo y de alcances de logros para eso tengo que tener en cuenta como docente cuál es el uso que voy a hacer de las evaluaciones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje entonces cuando yo aplico un instrumento de evaluación primero voy a ver voy a plantearme o a preguntarme ¿cómo recojo la información? ¿qué preguntas formulo? ¿cómo interpreto y analizo los datos? ¿cómo utilizo la información? ¿cómo decido qué cambios promover en mis clases? ¿cómo planeo las clases en base a esta información que voy recogiendo? porque si yo uso instrumentos de evaluación pero después no uso la información que tengo a partir de ellos no tiene sentido y aquí introduzo un concepto que me parece muy valioso para que lo identifique cada uno de ustedes en sus clases y hablo de las evidencias de aprendizaje ¿qué son las evidencias de aprendizaje? ¿cómo las definimos? ¿qué implican? es una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar una evidencia es algo claro algo que no tiene margen de duda es una prueba que determina un proceso para Toranzo y Elola es un indicio es decir son aspectos observables que remiten a los procesos o elementos más complejos que son objeto de la evaluación y este concepto me interesa ¿por qué? porque es un indicio yo estoy dando mi clase como muchos decíamos al principio los docentes observamos en esta observación voy a identificar indicios cuando dábamos clases virtuales recibíamos videitos que también eran indicios recibíamos testimonios hoy por suerte que estamos en presencialidad a los testimonios los podemos escuchar mientras se desarrolla la actividad escuchamos lo que dicen nuestros estudiantes esto no me sale esto es difícil un compañero que le dice no es fácil si vos levantás el codo no fíjate que tenés que correr así que tenés que saltar así esos son pequeños testimonios que dan cuenta de evidencia pero buscar evidencias es un desafío es un desafío permanente pero lo tenemos que tener presente anticipadamente cuando diseñamos nuestro instrumento de evaluación no hay una evidencia única tengo que identificar qué evidencia necesito para dar cuenta de un aprendizaje hay una variedad de instrumentos por eso hay que ser muy riguroso a la hora de evaluar y de ponerlo en práctica y de recopilar evidencias cómo se planifica una búsqueda de evidencias con hojas de ruta como referentes de la evaluación por eso cuando yo voy a planificar mi búsqueda de evidencias sí o sí voy a tener que revisar mis objetivos formulados para la clase para la unidad didáctica porque qué necesito primero tener claridad que qué quiero que mis estudiantes comprendan conozcan y sean capaces de aprender cómo compruebo como el docente que mis estudiantes lo han aprendido y ahí es donde pienso en términos de evidencia con qué datos una vez que tengo esta claridad puedo planificar la evaluación se pueden elaborar criterios en torno a preguntarnos qué es lo más importante que mis estudiantes aprendan si yo doy respuesta a esa pregunta tengo mi objetivo pedagógico construido ¿sí? y ese objetivo pedagógico es el referente de mi evaluación para evaluar el logro de objetivos planifico las rutas de búsqueda de las evidencias en una tabla en la cual qué voy a identificar aprendizajes y contenidos relevancias criterios y tipos de evaluación y ahí voy es importantísimo documentar ¿sí? como fuente de información para poder evaluar cómo se puede hacer anotaciones del docente acerca de los logros y las dificultades de sus estudiantes y registros de observación que es como yo les hablaba hace un momento de las rúbricas de las tablas de las listas de cotejo los portafolios también son un lindo instrumento para visualizar procesos más allá de estas evidencias que ya nos vamos a detener y les voy a mostrar muchas rúbricas para que ustedes tengan idea tengo que pensar en la retroalimentación en la retroalimentación como oportunidad de que esta evaluación sea realmente formativa ¿cómo lo hago? promover en mis estudiantes lo que hablábamos hace un momento de la taxonomía de Bloom y de la escalerita de la metacognición que tomen conciencia de su propio proceso de aprendizaje para contribuir al desarrollo de su autonomía ¿sí? esta retroalimentación son estas intervenciones pedagógicas que como docente voy realizando permanentemente no se trata de correcciones solamente sino que hay una intención de involucrar al estudiante en la revisión de sus aprendizajes para que se dé cuenta por eso pensando en la evaluación formativa como la principal estrategia las autoras hacen una comparación con la concepción constructivista del aprendizaje que hablábamos recién y textualmente citan a estos autores cuando dicen cuando se involucra activamente a los estudiantes en el proceso con el foco puesto en el desarrollo de las habilidades metacognitivas y en la autorregulación el estudiante no es un mero receptor pasivo sino que es un jugador activo en su aprendizaje ¿cuáles son estas estrategias reflexivas de diálogo? son interacciones dialogadas formativas es un tipo de conversación entre docentes y estudiantes con el propósito de articular estas evidencias de las que hablábamos recién con los objetivos de aprendizaje o sea con lo que quiero que ellos aprendan y con los criterios de evaluación se trata de orientar la reflexión de los desempeños de las producciones de los obstáculos que se encuentran en el recorrido y del modo de abordar para poder transparentar estas evidencias construyo rubricas ¿sí? lo que les mostraba hace un momento dice conceptualmente las rubricas son asistentes de la evaluación es decir son documentos que articulan las expectativas ante una tarea o un desempeño a través de lista de criterios y descripción de niveles de calidad ¿sí? los que yo les mencionaba hace un momento el 1, el 2, el 3, el 4 el rojo, amarillo y el verde la carita más contenta la carita menos contenta y este ejemplo las autoras lo hacen a partir de identificar información de un texto ¿por qué lo tomé? primero porque tengo ejemplos de educación física que les voy a mostrar en un momento pero porque creo que todas las personas necesitamos en todas las áreas nuestros estudiantes necesitan desarrollar la oralidad de la lectura y la escritura como una clave para el como una habilidad para su vida ¿sí? en esto de que hablábamos en un momento que se puede leer a veces y no comprender una consigna u otra es identificar información es poder leer una consigna y poder comprenderla entonces en el nivel experto ¿qué implica? que localiza selecciona y organiza información importante sobre un tema que está estudiando y puede establecer relaciones pertinentes que es competente que localiza la información en las distintas partes del texto que está estudiando pero que establece algunas relaciones cuando es novato o cuando localiza la información en un texto establece algunas relaciones entre distintas informaciones relevantes del texto pero que no todas son pertinentes y está en una instancia de aprendiz cuando localiza la información explícita en un texto para encontrar respuestas pero no establece relaciones entre las distintas informaciones relevantes del texto ¿sí? este ejemplo que es netamente de la oralidad y la lectura es el mismo ejemplo que les di hace un momento sobre el movimiento motriz ¿sí? ¿cuál es la ventaja de las rúbricas para Panadero y Romero? aportan transparencia orientan reducen la subjetividad del docente permiten la auto evaluación y la evaluación entre pares y estimulan la responsabilidad de los estudiantes ¿cómo diseño instrumentos auténticos o cuál sería el diseño de pruebas auténticas? son aquellas que proponen a los estudiantes situaciones del mundo real que proponen la elaboración de un producto o la resolución de problemas significativos y complejos que utilizan preconceptos habilidades valores actitudes para que se pongan en juego diversas estrategias y se demuestre la comprensión de saber ya yendo al final cuando me doy cuenta que un instrumento es auténtico cuando promueve la aplicación de aprendizajes y contenidos trabajados en los diferentes formatos y contextos cuando se pide a los estudiantes tareas que tienen sentido y que transcienden la mera repetición de la información volvemos a la pirámide que habíamos hablado hace un momento cuando requiere la integración de diferentes campos cuando permiten ejercitar la comunicación de ideas cuando favorecen la creatividad la investigación cuando permiten la resolución con diferentes respuestas por eso para que sigamos pensando las autoras nos invitan a pensar en ¿es posible pensar en otros modos de evaluar? ¿se puede evaluar desde otros paradigmas? ¿la evaluación mejora el aprendizaje? esa es la invitación que nos hacen las autoras y cierran con esta reflexión de Edith Lidwin que dice las buenas prácticas de evaluación son prácticas sin sorpresa enmarcadas en la enseñanza que se desaprenden que se desprenden del clima del ritmo del tipo de actividad de clase en la que los desafíos cognitivos no son temas de las evaluaciones sino de la vida cotidiana atractivas para los estudiantes y con consecuencias positivas respecto de los aprendizajes dejo de compartir así les puedo ver veo que hay muchos ¿están ahí despiertos? ¿sí? bueno vamos a despertarnos un poco para que no se me duerman vamos a hacer una pausa activa tan 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 bueno recién antes de que vaya a mostrarle las rúbricas ¿sí? para que ustedes y la y la y la consigna final de tareas porque esto no es sin tarea no se crean vamos a hacer en el chat un ejercicio y ustedes les voy a dar un segundo para que busquen lo que tengan a mano una hojita ¿sí? una hoja de papel en la hoja de papel ahora yo voy a compartir pantalla de nuevo les voy a mostrar a qué vamos a jugar y vamos a hacer acá está ah no compartí espérenme que me olvidé toda mi pantalla compartir ahí voy les voy a mostrar este que se llama bingo en casa ahí está lo ven ¿sí? bueno ¿tienen ganas de hacer un bingo? el premio se los damos se los damos en el presencial así que van a tener que ir si quieren el premio ¿es plata? no sabemos todavía no sabemos bueno ahí va eso tienen que construir en la hojita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadraditos ¿sí? ¿qué van a hacer? ahora cuando yo deje de compartir pantalla no se apuren van a identificar en el chat palabras claves ¿sí? yo voy a controlar un minuto y dejan de escribir y después yo voy a voy a ahora dejo de compartir así les puedo ver ahí va yo me voy a fijar en las palabras del chat para armar el bolillero y vamos a ver ustedes cuando yo les diga que ya pueden completan completan en su bingo las palabras que les parecen más representativas ¿sí? y yo después con el bolillero voy a ir sacando los papelitos bueno a ver a ver vamos con el chat son las 50 y 51 dejan de escribir un minuto todo el mundo escribe palabras claves me encantan las palabras que hay me encantan un montón tiempo basta se terminó bueno ahora cada uno yo voy a aprovecho y voy al baño voy a voy a porque tomé un montón de agua mientras hablaba así que me voy rápido al baño mientras ustedes se arman su bingo cuando vuelvo arranca el tengo el bolillero ¿sí? ok bueno listo preparado ya ahí vengo dale armamos el bingo no están escribiendo algunos ¿eh? jajaja ¿sí? 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 Julieta hizo trampa porque escribió siendo las y 52 no se podía escribir más cuando venga le voy a contar ¿listo? ay no escuché nada que te iba a contar que están haciendo trampa porque escribieron unas palabras ahí después de las y 51 ah pero esas no van a salir porque no las vi no van a estar en el bolillero claro bueno vamos escuchen para activar el primero que haga línea abre el micrófono grita línea entonces la muestra la muestra así en y el que haga cartón lleno también grita cartón lleno y y son los dos que van a ganar el premio en el presencial ok bueno vamos a tanchar las palabritas evidencias taratatán a ver ahí viene el chat alguien que me dice juego igual pero no me funciona la cámara no importa Silvia pega el grito nomás bueno te vamos a creer en tu palabra sí sí vamos otra 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 oportunidad otra rúbrica sí uno vamos creencia ya ya María también pegó una vamos a ver retroalimentación ay 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 life worthy esa no la tiene nadie es la escuela es la escuela para más allá de la escuela yo sí Silvia Jiménez muy bien Silvia lo tiene Silvia esa el que fue tomando nota tiene las palabras claves aprendizaje ahí va sí vamos esta la tienen que tener todos eso todos juegos tan simple y no la elegí y no la eligieron comprender comprender a ver ahora monitoreo chan chan capacidades no hay nadie que tenga línea se me van a terminar los papeles estoy insistiendo metacognición a una a una vamos me estoy frustrando no se acumula el pozo sí se acumula revolve revolve esta la tienen que tener evaluación creo que tengo línea creo que tengo línea a ver a ver controle rúbrica rúbrica sí sí retroalimentación sí aprendizaje sí y metacognición esa la buena bueno vamos a ver si hacemos un canal lleno vamos a ver vamos vamos proceso vínculo sí Lisa también tiene línea vamos nomás muy bien indicadores acompañar hoja de ruta criterios criterios evaluación forma vengo 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 está muy bien a ver mostrano cuál era tu ah buenísimo cómo te quedaron cómo te quedaron las palabras clave léelas a las que te quedaron ahí en el cartón ahí te digo evaluación rúbrica comprender meta misa condición criterios juego retroalimentación y proceso bueno gracias me encanta esa la vamos a aplaudir todos esa esa selección de palabras no es menor dice un montón de cosas imagínense que ustedes ahí tienen un enfoque de la evaluación formativa y lo hicieron ustedes solitos la armaron con con una perspectiva teórica sí entonces este juego además de despertarnos un poquito nos sirve para poder identificar esas palabras claves que estamos necesitando tener porque nos guían y nos marcan el rumbo sí no 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 está mal ninguna simplemente por una cuestión de tiempo lo cortamos ahora si no seguimos sacando palabras pero está buenísimo que ustedes piensen en cómo les quedó armado su bingo por más de que hayan uno completado porque esto era nada más que a modo recreativo pero para que ustedes vean que las palabras claves que ustedes pusieron en su bingo hablan de las representaciones que cada uno de ustedes tienen respecto de la evaluación entonces está bueno que lo utilicen como un instrumento para mirar su propio proceso para mirarse cómo están parados ustedes y poner a hacerse preguntas nada está mal o bien simplemente da cuenta de un paradigma de una forma de pensar que es producto de una construcción histórica del recorrido formativo que cada uno tenemos entonces está bueno que si a ustedes les parece que alguna de las palabras que pusieron los ponen en tensión aprovechen para repreguntarse porque el único sentido que tiene este espacio de capacitación es que ustedes se puedan llevar herramientas para su tránsito si no no tiene ningún sentido así que bueno me alegra mucho el resultado puede fallar cómo salió el bingo y antes y antes de darle esta tarea vamos a compartir con ustedes unas rúbricas no estoy compartiendo pantalla no ahí voy unas rúbricas que yo se las voy a mandar a todas en este momento voy a dejar para que veamos solamente las de educación física pero hay otras que pueden ser de capacidades o de otro tipo de cuestiones que les pueden servir como ejemplo pero para que no porque si no no vamos a terminar más tengo un montón les muestro las que me parecen más representativas de nuestro espacio bueno voy a compartir y ahí les muestro las voy a ir abriendo rúbrica vamos a ver esta esta rúbrica habla de una de un corte evaluativo en un contexto de primer y segundo grado cuyo propósito era realizar un corte de monitoreo para revisar lo que se había hecho y para calificar ¿sí? busca calificar y el objetivo que tiene esta rúbrica es reconocer la práctica lúdica y deportiva en la práctica lúdica y deportiva el valor del juego cooperativo el esfuerzo compartido y la resolución colectiva de problemas se marca en un eje para la provincia de Córdoba que es prácticas corporales motrices y ludomotrices en interacción con otros bajo un subeje que tiene que ver con la construcción de una disponibilidad motriz en interacción crítica y reflexiva y selecciona como aprendizajes y contenidos el conocimiento modificación y experimentación de juegos con lógica cooperativa explica los materiales y da cuenta de las consignas esta rúbrica tiene todo el desarrollo de una unidad de trabajo de una clase para ponerlos a ustedes en situación pero ustedes no tienen que presentar todo eso la rúbrica sería esta solita este es el instrumento en realidad pero yo les contextualizo las consignas de ese momento de la clase fue formar grupos de seis integrantes proponer un juego inicial cooperativo ese juego consistía en agrupar a los estudiantes con una soga rodeándolos en el centro de un espacio delimitado sin salir de ella todos los jugadores juntos tenían una pelota de trapo en cada esquina y en el menor tiempo posible tenían que hacer tres intentos tratando de modificar su marca lanzante después tenían que debatir identificar y consensuar tres características principales del juego cooperativo tenían que proponer una variante de ese juego jugarla tenían que expresar para el resto de la clase la consigna y qué criterios habían seleccionado para esa actividad rotar tenía toda una estructura de corte evaluativo sobre estudiantes de secundaria pero lo que nos importa hoy es la rúbrica entonces acá les muestro las categorías de análisis serían estas tres que dice un desarrollo muy avanzado el que atiende las características específicas de la propuesta al accionar que se encuentra incorporado y lo aplica con naturalidad el desarrollo avanzado solamente atiende a estas características pero en proceso de ser incorporado en proceso y para profundizar atiende a las características globales de la propuesta en accionar fluido se encuentra en un nivel de desarrollo inicial y en proceso de ser incorporado y acá lo que me interesa que ustedes vean es esta evaluación la hace el docente entonces los criterios que tiene utiliza como punto de partida los conocimientos previos alcanzables y esperados para la educación física de la primaria porque es de un primer año entonces primero y segundo ahí le pone la crucecita donde corresponde identifica formas básicas de movimiento con soltura y fluidez ahí van las crucecitas tiene claridad y precisión en el desarrollo de las consignas y en el rol del coordinador del juego tiene claridad en el desarrollo en el rol de jugador el estado de progreso positivo del desarrollo tiene la capacidad para resolver situación problemática el estado de progreso positivo en el desarrollo tiene la capacidad de oralidad tiene la capacidad de relacionarse interactuar tiene pensamiento crítico y creativo esta rúbrica es de un docente para con sus estudiantes en el desarrollo de una clase de corte evaluativo estos estudiantes particularmente no habían podido tener educación física por la pandemia habían estado desvinculados entonces se selecciona este aprendizaje y contenido por ser el juego cooperativo el que podía dar cuenta del desarrollo de alguna capacidad de pensamiento crítico de trabajo con otro ¿sí? no se centró solo en la práctica motriz por el hecho de que no habían estado participando de clases de educación física en un tiempo por eso tiene estos criterios que son de observación del docente estas se las muestro primero porque tiene una complejidad mayor porque está en un contexto específico de estudiantes que no habían tenido el estímulo de educación física ahora le muestro una evaluación entre pares y acá trabaja la co-evaluación y miren que tiene el semafórico en el semafórico lo que dice que si está en rojo no atiende el criterio seleccionado se ubica en una instancia inicial de aprendizaje si está en amarillo atiende parcialmente el criterio seleccionado y está en una instancia de proceso para alcanzar el aprendizaje y si está verde porque resuelve el criterio con soltura y fluidez y lo ha logrado alcanzar esta rúbrica yo se la puedo dar a mis estudiantes y ellos son el estudiante A y B se evalúan entre pares ¿sí? entonces por ejemplo lo que vamos a evaluar acá es un deporte individual en este caso el lanzamiento de bala entonces arrancan los niños mirando la postura inicial dentro del círculo cómo ubica el cuerpo cómo ubica la cabeza cómo ubica el tronco cómo ubica las piernas y ahí cada uno de ellos se pondrá la crucecita en la instancia de aprendizaje que cree que está en el desplazamiento ¿hay flexión resorte y explosión? mirarán esas tres instancias la E esta quedó marcada no sé por qué el impulso de la bala ¿hace el lanzamiento sin pisar la barra de contención? y ahí se pondrá en qué instancia la salida del círculo por el lado contrario la caída de la bala para evitar un nulo ¿tiene este aprendizaje en qué instancia? luego las cuestiones más actitudinales ¿participa de la clase activamente haciendo aportes significativos para su grupo? ¿trabaja en equipo colabora con sus compañeros observándolos atendiendo a las dificultades para optimizar el aprendizaje de los dos? ¿acepta opiniones distintas a las propias? ¿logra la dimensión metacognitiva reflexiona conoce regula evalúa sus propios procesos de aprendizaje es decir toma conciencia cómo lo hago cómo podría hacerlo también qué estrategia puede ayudarme qué recursos tengo y todos los indicadores que ustedes quieran poner esto es un instrumento para trabajar con el nivel secundario que lo hagan entre compañeros que puedan ser tomar conciencia de la instancia de aprendizaje de lo que se busca promover ¿sí? este es un instrumento que permite el trabajo entre pares entonces yo como unidad didáctica trabajo el atletismo el lanzamiento de la bala le doy la cantidad de clases que necesito y en una clase hago el corte de monitoreo en el que trabajamos con nuestros estudiantes la rúbrica cada estudiante la puede tener digitalmente la pueden tener en papel y van trabajando de a dos y en esa clase me dedico toda la clase a hacer el movimiento una y otra vez para que mi compañero me vea y pueda ir viendo cada uno de los indicadores por ejemplo y en ese sentido voy a mirar la del docente ¿sí? ¿yo qué puedo hacer también? estudiante 1 estudiante 2 aquí pongo el nombre de mis 30 estudiantes por ejemplo entonces ¿qué miro? la postura inicial los voy mirando estas rúbricas yo la puedo hacer cuando tengo que calificar en varias clases no hace falta que solo una clase yo me dedique a hacer eso pero mientras mis estudiantes están haciendo la rúbrica entre pares puedo hacer esta o directamente mientras voy desarrollando la unidad los que están más avanzados los voy mirando y voy registrando entonces miro la postura inicial dentro del círculo si hay desplazamiento el impulso la salida lo mismo lo mismo que van a mirar mis estudiantes solo que voy a asignar una numeración por ejemplo si quiero ¿no? si es amarillo suma 50 si es verde suma 1 si es rojo no suma punto y ahí me va a ir dando una calificación ¿sí? si yo quiero calificar este es un ejemplo de una rúbrica en la que ustedes construyen la categoría que quieren es reinteresante que como departamento de educación física con sus colegas en lo que es rúbricas de técnicas o de movimientos motrices puedan ir creándolas porque la técnica no me va a cambiar entonces yo hago todo voy desmenuzando el movimiento ¿ves? que acá lo voy como partiendo en pedacitos de lo que tengo que mirar y una vez que ya la diseñé a la rúbrica me queda para siempre porque después yo voy a saber qué me implica el rojo qué me implica el amarillo qué me implica el verde pero después mis estudiantes van a ir cambiando yo voy a ir desarrollando el proceso de planificación del contenido de aprendizaje que quiero promover pero cuando quiero contrastarlo con la evidencia que va a ser contrastar con la rúbrica ya la tengo construida me va a servir para siempre entonces si trabajo con colegas y cada uno construye una rúbrica tengo rúbricas de todos los contenidos de aprendizaje que voy a trabajar en el año y me van a servir para el año siguiente porque si uno lo piensa para cada año es como un trabajo imposible de abarcar ¿se dan cuenta? en cambio si yo voy construyendo mis rúbricas va a llegar el momento en el que las pueda implementar esta se las voy a pasar pero tiene que ver con otro tipo de aprendizajes que no son específicos de la educación física pero pueden servirle de ejemplo esta rúbrica habla de experiencias institucionales por ejemplo cómo mirar experiencias en mi institución y entonces mis criterios son por ejemplo a ver la experiencia que se realiza en la escuela ¿es justa? entonces yo me hago en esto que estoy mostrándoles acá me hago preguntitas para poder ver ese criterio y digo esto sirve para evaluar a lo mejor mi propia planificación o el instrumento de evaluación que estoy haciendo entonces digo en este caso una experiencia por ejemplo todos los años con la escuela hacemos la feria de ciencias y educación física trabaja en un aspecto de esa feria bueno esta experiencia que estamos proponiendo a los estudiantes ¿revierte desigualdades? ¿genera oportunidades? ¿amplía derechos? ¿es equitativa? si me responde estas preguntitas me voy a dar cuenta si es justa o no es justa ¿tiene sentido pedagógico? ¿va a tener sentido pedagógico? si presenta claridad y coherencia entre el perfil de estudiante que tengo en el propósito que persigo la metodología que utilizo si genera voluntad de aprender si potencia mi compromiso con los estudiantes ¿es innovadora? ahí me pregunto si es original si es creativa si modifica aspectos ya existente con el fin de mejorarlos o renovarlos y ahí tienen un montón de indicadores más que no tiene sentido que se los lea pero se los muestro esta rúbrica es mía yo la trabajé para la provincia de Córdoba en el 2019 porque había muchas experiencias institucionales que por ahí no teníamos la seguridad de cuán significativa ser entonces por eso la armé y la uso muchísimo y por eso se las quiero compartir la rúbrica del docente la que le mostré recién y para el desarrollo de una secuencia didáctica esta rúbrica permite mirar la planificación en este caso una secuencia entonces dice ¿qué aspecto considero? a ver ¿contextualiza la secuencia? ¿qué quiero decir con contextualiza? atiende las particularidades de mis estudiantes del saber abordar del contexto escolar previene ajustes para adecuarse a la planificación y ahí yo le pongo uno, dos, tres en cuanto a los propósitos y a las intencionalidades de mi secuencia articula con el diseño curricular enuncia claramente bueno tienen un montón ¿ves? no se los voy a leer porque no terminaríamos nunca pero es para que ustedes puedan tener ejemplo de distintos tipos de rúbrica ¿sí? ¿cuáles son las que yo les recomiendo? aquellos instrumentos en los que ustedes puedan desagregar las instancias necesarias para construir ese aprendizaje y los confrontan uno, dos, tres, cuatro rojo, amarillo, verde como quieran lo pueden trabajar con sus estudiantes las pueden construir para ustedes y esos instrumentos le van a dar información de proceso ¿sí? y son mecanismos de utilización durante las clases no hace falta que dedique toda una clase para una rúbrica pero si ustedes las tienen van a ir planificando qué cortes de monitoreo van a realizar para poder ir avanzando en ese proceso espero que haya quedado claro pero es más sencillo de lo que parece entonces en el encuentro presencial vamos a armar alguna rúbrica la vamos a construir entre todos ¿sí? para que les sirva a ustedes para poder pensar en la evaluación formativa como un insumo para su clase ¿siguen despiertos? ¿hay alguien ahí en el libro La enseñanza de la educación física del mundo? sí, acá estamos acá estamos bueno, muy bien ¿tienen ganas de tarea? no, no tienen más o menos no no, no, no si no responden da mucha no, dicen no, no se sabe ya lo último de la clase les vamos a dejar con Miriam y María Belén para que les cuenten sobre el presencial ¿quieren presencial? bueno fenómeno falta poquito bueno muchas gracias por todos los comentarios tareas no dice a ver a ver no así para que es muy fácil lo que hay que hacer ahí se los muestro esperen que comparto un ratito más antes de cerrar ahí va ahí estoy mostrando mi pantalla bueno acá va vuelvo con los monitos la consigna siempre 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 hasta que nos volvamos a encontrar que por suerte va a ser presencial es reflexionar reflexionar e identificar es como que ahora parece todo un montón todo lo que hablamos hoy un montón en un poquito tiempo entonces que se den el tiempo para ir masticando rumiando digo yo todo lo que hoy pudimos intercambiar o conversar o escucharme a mí más que nada para pensar en qué puntos están de acuerdo en qué puntos les parecen que no están de acuerdo que podrían revisarlo ¿sí? lo que yo les cuento es una perspectiva a través de estudio de análisis y de un posicionamiento teórico ¿sí? lo que no quiere decir que ustedes tengan que estar en todo de acuerdo y que puedan tener sus discrepances entonces me interesa que reflexionen primeramente después me interesa que redacten acuerdos acerca de la evaluación formativa un acuerdo de cada uno ustedes todas estas tareas las vamos a recuperar en el presencial entonces si ya se llevan algo preparadito les va a ser más fácil ahí ¿sí? porque ahí les gusta más charlar que otra cosa entonces por ahí va a ser bueno tener material uno un acuerdo el acuerdo quiere decir algún posicionamiento que tenemos institucionalmente o en el área de educación física para pensar en nuestras prácticas sobre el enfoque educativo institucional y de la educación física de su escuela uno sobre las estrategias y los modos de intervención y uno sobre cómo su disciplina aporta el desarrollo de capacidades para la vida del estudiante ¿sí? ¿qué acuerdos promoverían para? ¿sí? eso es uno uno de cada uno evidencia de aprendizaje escriban qué ejemplos de evidencia de aprendizaje ven en sus clases ahora cuando mañana pasado vayan a dar clases digan ah esto es una evidencia con esto me doy cuenta traten de poner la cabeza en las prácticas y darse cuenta de cuáles son las evidencias que ustedes pueden tomar de ahí y se las escriben y tercero acerca de la evaluación formativa si tienen alguna rúbrica si se animan a empezar a bosquejar alguna sobre algún contenido o aprendizaje que estén trabajando en su clase si tienen lleven llévenla y si no las tienen traten de inventarse alguna con una unidad que estén trabajando no importa que no les salga que no esté completa empiecen a hacer ese ejercicio ¿sí? para que aparezcan las dudas para que podamos en el encuentro presencial aprovecharlo al máximo y desmenuzar estas cuestiones ¿sí? nada más que eso era re poquito ¿y el link? muchacha ¿qué link? ¿qué link? ¿quién me dijo link? Silvina algo importante para vos ahí María Flavia escribe lograste que los profesores nos quedemos sentados dos horas escuchando y realmente es un logro poner todos los demás así que creo que eso lo dice todo no es fácil bueno me alegro porque es el principal temor cuando estamos así virtuales es más difícil presencialmente hay otra dinámica y ahí dice que es una evidencia bueno ahí está gracias sí es así ahora les van a mandar todo el material así que no se preocupen que la tarea está dice uno dos y tres hagan una de cada uno en borradores no se olviden la síntesis visual no se olviden las palabras claves no se olviden todo el material que tengan que les va a servir más a ustedes que a mí no es que me lo tienen que presentar a mí les va a servir a ustedes para el trabajo grupal que vamos a hacer ¿sí? y antes de dejarles para que ustedes se pongan de acuerdo para que les cuenten lo del presencial etcétera a mí me encantan los cuentos y para cerrar tengo uno que es cortito pero que me parece que está lindo y que que quiero compartir con ustedes y dice así el cuento es de Daniel Brailovsky que es un doctor en educación es licenciado en educación es profesor de música es magíster es investigador y es docente de la FLAX y yo le hice una pequeña adaptación porque es un cuento en el que yo lo lo apropié y lo adapté para los profes de educación física y dice así dice Clara fue mi maestra de educación física en la primaria recuerdo que era además de maestra actriz que no era joven ni rubia como se suponen que son las maestras de educación física en algunos dibujos de algunas revistas sino que era madura morocha un poco canosa y de mirada dulce que nos dejó mucho que nos entendamos cuál era la derecha y cuál era la izquierda nos hacía armar rosa y cantar canciones es poco lo que recuerdo en realidad y mucho lo que olvidé incluso puede ser que alguna de las cosas que creo conservar como recuerdos no sean en realidad otra cosa que reconstrucciones posteriores basadas en los relatos de mis padres sin embargo la recuerdo como el centro de una experiencia intensa y trascendente íntima y profunda cuando estudié para ser profesor de educación física como ella escuché decir a mis profesores que el argumento quiero ser de educación física porque me gustan los deportes porque me gustan los niños no era suficiente forjé entonces la idea de que mi motivación era al contrario la de ver a los niños en los niños a los adultos que serían mi argumento era el siguiente cuando yo camino por la calle y me encuentro con diferentes personas adultas algunas me resultan interesantes me caen bien y quiero conocerlas y otras no otras por lo contrario hay gente que roba que mata que miente que vive una vida profundamente hundida en la infelicidad y el odio no todo se ve a simple vista por la calle claro pero digamos que esto de que yo camino por la calle no es más que un modo de encuadrar la reflexión de una pequeña historia ahora bien el argumento concluía afirmando que todos ellos los buenos y los malos habían sido niños y habían ido a una escuela habían tenido tres cuatro cinco años habían despertado la ternura de los adultos habían soplado las velitas se habían tirado por un tobogán habían visto la tele habían ido al jardín y habían ido a la escuela primaria y en ese momento tal vez todos ellos eran niños adorables y pensé entonces que el maestro es aquel que puede mirar al niño y ver algo más allá de la ternura que provoca no es que la ternura esté mal no pero quizás pensaba el maestro es aquel que tiene un compromiso con el adulto que ese niño será Clara había sido mi maestra y quizás había visto el niño que yo era y había visto en mí el adulto que podía llegar a ser quizás a Clara le importó ese compromiso y tal vez por eso hoy la recuerdo busqué entonces a Clara mi maestra de educación física y la encontré viejita ya me atendió el teléfono y escuchó atentamente mi relato no tenía idea de quién era yo tal vez por compasión al final de la conversación creyó recordar mi apellido y me devolvió el gesto trayendo mínimos detalles en los que reconocí como protagonista probable a mi hermano mayor no tuve el valor para sacarla de su error porque en realidad aunque no estaba segura de asociar mi nombre o mi apellido con mi rostro estaba complacida y emocionada de recibir ese llamado pensando lo mejor en los siguientes días me di cuenta de que esa maestra tenía justo lo que yo me había imaginado justo lo que creo que un maestro debe tener tenía una construcción ética de su lugar de maestra no es que yo fuera un número más sino que yo era uno cada uno cualquiera este se los comparto porque a mi me llena de emoción cuando voy por la calle me gritan ¡Profe! yo di clases en una escuela primaria urbano marginal muy difícil y cuando me casé ¿ya se los conté? ¿sí? ah era muy muy difícil y yo iba y daba clases y en realidad daba lo que ellos querían que yo diera porque yo no podía dar lo que yo llevaba eran mis primerísimas clases recién recibidita y yo volvía en mi casa con una frustración tan grande de no poder darle lo que yo llevaba para darle sin embargo con ellos entablé una relación amorosa pude llegar profundamente a conversar cuestiones de su realidad que eran muy complejas y fue una suplencia y la di hasta el día antes de casarme y bueno me voy a casar y me caso en un barrio lejos de la escuela en la que estaba dando clase y hay muchos de esos niñitos limpiaban los vidrios en el centro eran niñitos que tenían una situación muy compleja en su familia y cuando salgo con mi marido del brazo que me tiran el arroz que si yo me doy vuelta ahí los veo y entendí todo y es así es tener la claridad de la responsabilidad que asumimos cuando vamos a una escuela a dar una clase podemos enseñar más o menos primero tenemos que ir con la coherencia y la convicción profunda de que vamos a generar un cambio positivo para la vida del otro porque interferimos en sus vidas y hay que ser responsable de eso entonces si yo le puedo dejar ese recuerdo ni hablar de cuando un alumno te dice ay profe voy a estudiar educación física a uno el corazón se le pone así grandote que uno puede dejar esa semillita y no hace falta realmente no es necesario que todos estudien educación física porque ya somos un montón pero que bueno que nos recuerden con una sonrisa que podemos dejar una marca en sus trayectorias escolares alegres profundas pero desde la alegría desde el regocijo y habremos cumplido nuestro rol ético y del sentido y el significado de que estamos siendo educadores y de que elegimos esta profesión así que les quise compartir este cuento porque para mí es muy 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 importante tomar conciencia de de la responsabilidad que asumimos como adultos respecto de la educación les quiero agradecer mucho el respeto la escucha las caritas estar ahí tengo muchas ganas de encontrarnos falta poco y vamos a poder aprovechar ese tiempo presencial para para compartir frente a frente ¿sí? con la mirada con la palabra con el gesto con el mate con el con el compartir que tan bien nos hace así que bueno les agradezco un montón les dejo en las manos de Miriam y María Belén que tienen un compromiso muy grande con su formación y con su capacitación y están haciendo lo imposible para que todo esto suceda con todo el equipo realmente muy responsable muy muy cálido así que para mí es una experiencia súper positiva estoy muy contenta espero que me manden las encuestitas que estuvieron haciendo para poder aprovechar lo hago no para cargarles más de trabajo sino para poder tener información de su contexto de su realidad porque yo tengo una perspectiva que tiene que ver con la provincia de Córdoba que es con lo que mayormente trabajo y cuando voy a otra localidad o a otra provincia me gusta que les sirva a ustedes ¿sí? no contarles mis nanas sino que les sirva a ustedes así que bueno voy a mandar un mail ahora con todo el material para que ya les quede y seguimos en contacto y espero que la mayoría de los que estamos hoy aquí nos podamos encontrar en el presencial un abrazo fuerte un cariño les escucho Miriam no sé me crees Silvina sí antes que te vayas porque el otro día te me escapaste todo lo que dicen en el chat es positivo y yo quería transmitirte sobre todo esto de la emoción que acabas de crear en cada uno de los participantes porque se ve en la cara y algunos hasta se han llenado los ojos de lágrimas a mí me emocionó mucho lo que acabas de generar y la vocación docente que hay es palpable aún estando desde la virtualidad muchas gracias y quiero agradecer también a los supervisores Alfredo Septimio Claudia Nelson por acompañarnos al equipo de la dirección de educación física Eugenia Melissa a Guillermo que está por ahí atrás también de todo y a todos los docentes ah perdón a los traductores que por ahí se les cortó justo en el final del cuento se les cortó la pantalla a Eve así que Facundo lo vi que estaba desesperado por saber el final pero como le paso le paso el cuento le paso le paso como lo tenemos grabado le dije que después le compartimos para que pueda saber en qué término o de Facundo pero bueno cosas que pasan y todo tiene solución un abrazo grande a todos los profesores asistentes ahora sí Silvina te liberamos y charlamos con los con los profes lo que vendrá bueno muchas gracias que tengan un buen descanso una buena semana y nos vemos pronto muchas gracias Patriz muchas gracias Silvina nos vemos unos días un abrazo un abrazo grande chao chao bien profe ahí compartió Guillermo el link donde tienen que hacer la asistencia nuestro encuentro presencial teniendo en cuenta cantidad de participantes y otros tantos tantas actividades que se vienen en el mes de junio porque saben ustedes que es el mes olímpico en Entre Ríos ¿verdad? entonces tenemos fecha para el lunes 13 de junio en Paraná en el horario de 9 a 14 horas aproximadamente ahí va a ser el encuentro presencial y esperamos contar con la presencia de todos ustedes no sé Belén si querías hacer alguna otra acotación no 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 lo iba a escribir para que quede escrito sí el presencial va a ser un único presencial en Paraná el lunes 13 a las 9 9 y media el lugar físico de Paraná todavía no lo tenemos porque va a depender mucho de la cantidad que éramos ustedes piensen que nosotros la inscripción la abrimos para 450 profesores que se inscribieron en una primera instancia en el primer encuentro fuimos 250 y hoy estamos siendo 150 o sea que dependía mucho de cómo hoy éramos la cantidad para definir el espacio donde íbamos a reunirnos con el presencial por eso también en un principio habíamos pensado en dos presenciales pensando en la cantidad de docentes pero bueno con la cantidad que somos hoy nos pareció que con uno solo iba a estar bien sobre todo con la calidad de lo que ella quiere generar en el encuentro y en el trabajo entre ustedes digamos si nos separamos en dos grupos iba a ser muy chico el trabajo y ella también nos dijo que con el número estaba bien con que sean uno solo por eso bueno lo decimos así puede ser que me haya olvidado de saludar a Lorena también ahí acabo de verla hola Lore otra supervisora de educación física del nivel primario en la dirección desde la dirección de educación física estamos tratando de llevar todas las capacitaciones a diferentes lugares para que puedan tener la oportunidad de participar sin tener que viajar aunque sea en una del año pero bueno en esta por lo que acaba de explicar Belén nos queda un solo encuentro presencial y lo hacemos en Paraná con el horario de inicio nueve nueve y media para que lleguen tranquilos y no tengan que salir de madrugada y el lugar lo vamos a estar informando a la brevedad disculpen puedo preguntar lo bien muchas son las cosas que están escribiendo en el chat no quisimos poner un lugar por ejemplo en Pichaguay que es el centro de la provincia porque no hay colectivos de todos los lugares hacia allá en cambio Paraná y por una cuestión de cercanía también de la capacitadora sin nadie tiene nada más que decir los liberamos y esperamos yo te quisiera decir que a la mañana por ahí cuando los que somos de otros lugares que no sé si vamos a poder ir todos siendo a las nueve nueve y media de la mañana hay que tener en cuenta que salimos de noche nosotros yo tengo tres horas si voy en auto por ejemplo con dos o tres compañeras que podemos llegar a ir si se puede organizar desde acá pero es muy temprano para salir para mí bajo mi punto de vista por ahí quiero saber a qué hora sería por poner un horario tipo diez diez y media y si y si no directamente a la tarde igualmente no sé si yo no consigo con quién ir no sé si voy a poder hacer el pensamos también en ese horario porque a la tarde se complica la vuelta capaz que de última tipo dos a la una como para que no sea tan tarde ni la entrada ni la salida digamos por ejemplo lo hablamos bien con la capacitadora pero la posibilidad de última no ponerlo tan temprano cosa tipo a las doce para que tampoco vuelvan tan tarde porque si no también vuelven de noche claro y pregunto hacer a esa hora en Paraná y hacer a la tarde en Villahuay o Concordia para tener dos dos encuentros y que el grupo se divida digamos no es posible para la capacitadora y para nosotros se nos haría bastante más fácil ella no ella no quiere hacerla la misma en dos días o sea dos días en un día perdón las dos porque no le da el cuero digamos es muy comprometida con lo que hace y nos dijo que una a la mañana y una a la tarde no nos da el tiempo para ir de un lugar al otro y que realmente ella lo dé con la calidad que lo quiere dar por eso digamos tampoco pensamos vimos muchas alternativas y la verdad que nos pareció que bueno ella digamos nos prendía una sola por la cantidad también pensando bueno cuánto íbamos a hacer hoy pensamos en Paraná por el tema de los colectivos los horarios digamos los podemos pensar así no pusimos tan temprano pensando que los colectivos no llegaban podíamos pensar en poner un poco más tarde para que no sea tan temprano para los que salen y tienen que venir para acá Belén te consulto están poniendo en el chat si podría ser para los que estamos muy lejos yo por lo menos de Chajarí nos queda lejísimos también tenemos que salir muy temprano obviamente ni hablar que perdemos los dos turnos o tres si trabajamos en el terciario pero sacando eso no podríamos agregarnos virtual porque una lástima perder yo y sé colegas que están presentes no sé si vamos a poder ir tan lejos nosotras no podemos sumarnos virtual o un trabajo práctico podría ser también un virtual sería genial la idea no es que nadie pierda porque también sabemos que nosotros dijimos que iba a haber dos nos sorprendió digamos que los profesores al final no terminaron haciendo tanto la verdad que es una lástima que no todos lo hayan podido aprovechar como lo han hecho ustedes no queremos que ustedes se queden sin la última la última parte o sea que le vamos a buscar la vuelta para poder brindarle a todos una respuesta nosotros queríamos hacerlo presencial porque nos parece importante volver a encontrarnos y en la presencialidad se logran cosas que la virtualidad no pero bueno por supuesto que si hay gente que no puede en el presencial vamos a encontrar una alternativa de una virtualidad la vamos a tratar de hablar también con Silvina que va a ser la que tenga la última palabra también pero en ese sentido tampoco queríamos decirle sí a la virtualidad porque si no no va a venir nadie al presencial me parece que lo importante es tratar de venir al presencial bueno con el compromiso de poder buscar la mejor solución para todo que es lo que estamos tratando desde desde hace un par de días con Belén organizar esto de la mejor manera posible y nos seguimos comunicando por sobre todo por el correo porque ahí a ustedes plasmar la asistencia a Guillermo le quedan los correos de todos los asistentes para que después les compartamos la información en general así que bueno estamos en esto de la evaluación del horario del lugar de aquellos profesores que realmente no pueden venir porque sabemos que puede llegar a pasar quedamos en contacto con eso amén de eso ha sido una excelente jornada muchas gracias para todos por participar por acompañarnos y y estar en esto del crecimiento profesional de cada uno muchas gracias profe por estar y por el compromiso con el que tomaron la propuesta de esta capacitación la verdad que creo que me quedo con eso que dijo Silvina en un momento de que lo único que queremos es tratar de liberarles herramientas para mejorar las clases ya sea la planificación o la evaluación o sea que realmente no solo las herramientas que le está brindando Silvina sino que ustedes mismos puedan generar herramientas propias para sus clases así que bueno si Dios quiere nos vemos con la mayoría en el presencial y si no bueno buscaremos otra alternativa para que todos puedan terminar esta capacitación adiós nos vemos profe buena semana y cuídense del frío que se viene el helada gracias 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 en dos minutos vamos a cerrar el enlace de asistencia gracias 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 gracias